En Guatapés gente como están, hoy les enseñaré a conseguir el atuendo de Cacunza que se consigue en la misión secundaria 133. Para obtenerlo debemos acabar antes de 7 minutos para que nos desbloqueen el evento secundario. Una vez hecho esto, aparecerá Librian en la familia inicial. Debemos eliminarla, mientras lo hacemos aparecerán los unidos que eliminamos previamente. Aquí no importa el orden de eliminación, pero si es vital acabar con Librian, número 17 y número 18, ya que estos son quienes nos suelten el atuendo y peluca de Cacunza. Sin más, espero este tutorial les haya gustado. Soy Roskali y nos vemos a la próxima.